Banco de México lo que está diciendo es que el PIB en todo 2020 va a caer 7%, este 14% es solamente en el segundo trimestre, suena un poquito razonable si consideras que en el primero vimos una caída de 1.6% de acuerdo a los datos que se dieron ayer, luego cae 14% y aquí lo positivo es que estás viendo una reactivación hacia el tercero y el cuarto, entonces puede ser, o sea, es factible siempre y cuando veamos justamente así. El segundo trimestre, ¿por qué se ve tan bajo? Pues porque recuerda que se cerraron muchos negocios, lo que fue el primero de abril y que bueno que se está esperando que abran hasta el 31 de mayo, entonces serán dos meses en que muchas empresas estarán sin tener resultados en donde estaremos observando pues la desaparición de muchos negocios, desgraciadamente tal como lo has venido tú platicando, es el trimestre más duro y más difícil, pero bueno, pues dentro de todo lo que se estaría esperando y que sería lo más factible es este pico y luego hacia arriba.